Apoyo Internacional, Vicepresidente de la República, Delsi Rodríguez, reafirmó que China y Venezuela seguirán trabajando en conjunto. Ante el TSJ, Diputado José Brito solicitó renovación del Partido Primero Justicia por corrupción. Apertura, Ministro Aristóbulo Isturiz inaugura Feria Nacional de Recursos para el Aprendizaje. En respaldo, diputados que apoyan a Juan Guaidó insistirán en sesionar en el Palacio Federal Legislativo. Nuevas tarifas ajustan precio del pasaporte en más de 14 millones de bolívares. Impeachment en marcha, comenzó el juicio político contra Donald Trump en el Senado estadounidense. Por segunda vez, Jonathan Restrepo conquistó la quinta etapa de la Vuelta al Táchira. Recuperada, Demi Lovato regresa a los escenarios musicales. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a ten, the best I've ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Wait a midnight. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Néstor Brito Alanda, todo el equipo de Noticiero Benevisión y esta servidora Marietta Pucha. Estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ratificó la importancia de consolidar los lazos de cooperación entre China y Venezuela. Hoy están en ejecución en relaciones financieras, comerciales, energéticas, en ciencia y tecnología, en cooperación militar. Saludo al agregado militar de la República Popular China en Venezuela. Todo lo que ha significado la expansión en nuestra cooperación. Pero que en lo concreto significa beneficio para el pueblo de China y beneficio para el pueblo venezolano. Durante la conmemoración del Año Nuevo Chino, el embajador de China acreditado en Venezuela, Lee Baurón, aseguró que para este año seguirán impulsando las relaciones entre ambas naciones. Los apoyos siempre son mutuos. Las cooperaciones siempre consisten en la igualdad y a base de ganar y ganar. En cuanto a las relaciones amistosas tradicionales entre China y Venezuela, siempre ha pasado así. La igualdad, respeto mutuo y ganancia compartida. Y seguiremos trabajando en eso. Los diputados Carlos Prosperi y Delsa Solor, sano jefe y subjefa de la fracción de la unidad de la Asamblea Nacional, reiteraron que los más de 100 legisladores que respaldan a Juan Guaidó como presidente del Parlamento, continuarán insistiendo en sesionar en el Palacio Federal Legislativo. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Ambos parlamentarios, quienes junto al segundo vicepresidente Carlos Ferris Veitia y el secretario Angelo Palmeri, integraron la comisión que se dirigió este miércoles a la sede de la Asamblea Nacional, rechazaron los hechos protagonizados por grupos irregulares que les impidieron lograr su objetivo. Aseguraron que no necesitan solicitar permiso para sesionar en el Palacio Legislativo. Quien había que pedirle permiso para entrar a la Asamblea Nacional es al pueblo que nos eligió. Y ese permiso nos lo dieron con su voto. 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional y estos diputados que estamos aquí, vamos a hacer todo lo necesario para hacer garantizar la voluntad ciudadana. Rechazaron además el recurso interpuesto ante el TSJ por un grupo de diputados encabezados por José Brito para solicitar su reincorporación a Primero Justicia y el nombramiento de una nueva junta directiva del partido. Estoy convencido que Primero Justicia no está representado solo en esas dos letras que dicen PJ. Primero Justicia está representado en muchísimos hombres y mujeres, en diputados decentes que han seguido luchando por la Venezuela de progreso, por la Venezuela que nos merecemos. Así que desde acá nuestra mayor solidaridad, oh sorpresa, las personas que fueron señaladas dentro de la Comisión de Contraloría con algunas supuestas vinculaciones en hechos de corrupción son las personas que hoy pretenden apoderarse de la Asamblea Nacional y pretenden apoderarse de estas organizaciones políticas. Los parlamentarios también celebraron las resoluciones del Europarlamento de reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y de rechazo por los hechos ocurridos este miércoles en los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Manuel Cobela, Noticiero, Benevisión. El ministro de Educación, Aristóbulo Isturi, se inauguró la Feria Nacional de Recursos para el Aprendizaje, la cual tiene como objetivo exponer las estrategias didácticas que se estarán utilizando en todas las aulas de clases del país. Durante un recorrido por el Museo de Ciencias ubicado aquí en Caracas, Isturi se resaltó el esfuerzo de los docentes en la elaboración de recursos pedagógicos. ¿Por qué lo llamamos Feria Nacional? Porque comenzamos a ver qué iniciativas tomaban los educadores en cada escuela con relación a las técnicas, las estrategias pedagógicas, los recursos en función del aprendizaje. Y qué uso se les daba, qué iniciativas se toman. Aquellos maestros, aquellas escuelas, aquellos padres, aquellas comunidades que participaron en esta feria, de verdad los felicito porque es una manera de contribuir al mejoramiento de nuestra educación, de la calidad de nuestra educación. El ministro informó que la actividad se realiza en conmemoración a la Semana del Maestro. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Brito, presentó un recurso de nulidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por su expulsión de Primero Justicia y exigió que se realicen elecciones para renovar la Junta Directiva del Partido. Diana Vásquez tiene los detalles. Brito denunció supuestos hechos de corrupción en la tolda Uri Negra y aseguró que sus colegas parlamentarios pretenden desmoralizarlo ante la opinión pública. Para nosotros, Primero Justicia debe estar Primero Venezuela. Ponemos Primero Venezuela por delante. Acento en los problemas de la gente. No queremos más el escenario de la confrontación, donde solo a las cúpulas, en este caso de mi partido y de otros, les interesa el escenario de la confrontación porque han sacado muchos privilegios. Indicó que la Junta Directiva, liderada por el diputado Luis Parra, electa por un grupo de oposición con el apoyo del PSUV, rechaza los hechos violentos registrados este miércoles en los alrededores del Palacio Federal Legislativo contra los parlamentarios. Yo no puedo hoy convalidar una situación como esa cuando he sido víctima y a ustedes les consta muchas oportunidades, fracturas de costilla, heridas en una pierna, intervención quirúrgica, de tal manera que a mí definitivamente mi posición es frontal. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra, ha sido frontal en rechazar categóricamente todas esas acciones. El parlamentario Brito rechazó las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su contra y aseguró que desea relaciones de respeto con la nación norteamericana. Diana Vásquez, Noticiero, Buena Visión. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, aseveró que la mesa de diálogo espera que el Tribunal Supremo de Justicia establezca la omisión legislativa para que luego nombre a los nuevos rectores del CNE. Esta ha sido siempre una opción porque acuérdate que está el tema de la omisión legislativa que es un precepto constitucional que si no hubiese acuerdo en el caso de que estuviese funcionando normalmente la Asamblea Nacional, que no estuviera el atributo del desacato perfectamente por la vía de la omisión legislativa, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la facultad para hacer esas designaciones. De hecho, hay precedentes, hay antecedentes de designaciones de ese tipo. En cuanto al Petro, Requena informó que el 24 de enero la Sunacrip realizará un curso a 110 adultos mayores para enseñarles cómo usar la criptomoneda. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, denunció que los diputados que interpusieron el recurso ante el TSJ buscan apoderarse del partido. El parlamentario insistió en que José Brito, Luis Parra y Conrado Pérez no militan en Primera Justicia. Quieren hacerse de Primera Justicia y de otros partidos políticos con el único objetivo de tener sus siglas para que participen en una farsa electoral y ellos digan ante el mundo que todos los partidos democráticos están participando en esa farsa electoral. Ya lo han hecho con otros partidos políticos. Y nosotros tenemos la convicción de que no van a lograr ninguno de sus objetivos. Guanipa hizo la aseveración durante su participación en un foro sobre la Asamblea Nacional realizado en la Universidad Católica Andrés Bello. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, nuevamente actualizó los montos para tramitar pasaportes. El costo de la emisión del documento superará los 14 millones de bolívares. A través de su cuenta en Twitter, el SAIME indicó que los usuarios deberán cancelar 14 millones 13 mil 378 con 50 bolívares por un nuevo pasaporte, cifra que equivale a más de tres petros, mientras que para procesar la prórroga deberán cancelar 7 millones 6 mil 689 con 25 bolívares o más de un petro. El organismo precisó que el procedimiento para los venezolanos en el exterior se mantiene en 200 dólares para el pasaporte y en 100 dólares para la prórroga. El SAIME destacó que el valor del pasaporte varía de acuerdo a la cotización diaria de la criptomoneda. El presidente de la Federación Nacional de la Industria de la Harina, Juan Crespo, solicitó al Estado garantizar la seguridad jurídica para importar materia prima y mantenerse operativo. Crespo aseguró que más de 100 mil trabajadores se han visto afectados económicamente por la importación de la harina, que actualmente proviene de Rusia, Turquía, Colombia y Uruguay. Afirmó que el trigo que llegó al país le falta calidad y no tiene las proteínas requeridas. Detalló que si el producto viene terminado, los trabajadores no tendrán materia prima para moler, puesto que dependen del trigo debido a que no se produce en el país y no se le brinda seguridad jurídica a los empresarios para la compra de materia prima con sus divisas. El presidente de FETRA, Harina, agregó que cada saco de harina supera los 2 millones de bolívares. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena a 19 años y 8 meses de prisión para el ciudadano Carlos Eduardo Rangel Coronado por la Comisión del Delito de Femicidio Frustrado. Los hechos ocurrieron cuando la víctima salió con su agresora hasta altas horas de la noche, tiempo en el que ambos consumieron licor y sustancias estupefacientes, dirigiéndose al callejón Cahuire, ubicado en Cumaná, Estado Sucre, que comunica con la playa de la región y en la orilla de la misma. Rangel ataca a la mujer y la deja abandonada en el lugar, siendo encontrada en horas de la mañana por una vecina del lugar y luego trasladada a un centro hospitalario. El presidente de Conindustria, Adán Celis, rechazó el reciente incremento salarial establecido por el gobierno nacional. Aseguró que el sector hace un gran esfuerzo para defender y garantizar los puestos de trabajo a más de 300 mil empleados. Celis destacó que en la actualidad las industrias trabajan con un 20% de su capacidad, afectando en gran medida los niveles de desempleo. El presidente de Conindustria considera que para atacar la inflación se debe bajar los gastos públicos y aumentar el ingreso adquisitivo a los venezolanos. A su juicio, la inflación ha molido al salario y asegura que la importación es una especie de burbuja que durará poco, ya que la mayoría de los ciudadanos no tienen la capacidad de adquirir productos importados. El ministro de Educación Universitaria, César Trompis, y el embajador de Irán en Venezuela, Jatolat Soltani, aseguraron que la educación es la base para el desarrollo de las naciones. Esta aseveración la hizo el titular del despacho universitario durante un conversatorio con estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, donde expresó que Venezuela continuará estrechando sus relaciones con la nación persa. Esta amistad se represente la elevación de la causa por la dignidad de nuestros pueblos, la elevación de la causa por el respeto a la soberanía de nuestras naciones y el derecho a la libre determinación de cada una de nuestras culturas. El diplomático persa, por su parte, aseveró que las universidades iraníes producen gran parte de los avances tecnológicos que se consumen en el mundo gracias a la Revolución Islámica. Antes que la Revolución tenía 150.000 estudiantes en la universidad. Actualmente tiene 4.6 millones de estudiantes en la universidad. Irán, antes de la Revolución Islámica iraní, no existía en ranking mundial en la producción de la ciencia y tecnología, pero actualmente produce 2% de la ciencia en el mundo. Abogados, defensores y familiares de Marco Javier Hurtado denunciaron ante el Ministerio Público a la jueza Ada Marina Armas debido a la negativa de emitir la boleta de excarcelación. A pesar de que el 15 de diciembre cumplió la pena, la abogada defensora de Resli Malavé pide que la jueza que lleva el caso sea investigada por violación ilegítima de libertad y de los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos. 16 años y 8 meses, condenado y cumpliendo su pena en Senapromil. Aquí tenemos la denuncia presentada contra ella para que sea investigada, no solamente por privación ilegítima de la libertad, sino también por violación de tratados y convenios suscritos por la República en materia de derechos humanos en lo que atañe a la libertad individual. De manera tal que, bueno, esperemos que esto tenga su fruto y que ella sea sustituida o que emita lo más pronto posible la boleta de excarcelación del comisario Marco Jurtado. Malavé aseguró que hará la denuncia ante las instancias internacionales. Informa además que sigue sin saber del paradero del diputado Gilbert Caro. El obispo auxiliar de Caracas, Tulio Ramírez Padilla, insistió en la importancia de esperar con oración los lapsos de las diferentes comisiones del Vaticano para la posible beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Nelcio Oviedo con la información. El vicepostulador de la causa de beatificación y canonización explicó que quedan tres pasos. El último de ellos y el más importante es el decreto del Papa Francisco. Pidió tener prudencia. Debemos esperar porque cualquier cosa que podamos hacer, que nosotros podemos considerar que es muy buena, muy oportuna, a lo mejor puede ser un obstáculo. Debemos aguantarnos un poquito hasta que se haga el decreto del Santo Padre Francisco que seguramente estará muy gozoso y muy deseoso de darnos ese regalo para Venezuela. Nosotros necesitamos un santo que nos una a todos, porque todos aman a José Gregorio y es un signo de amor a Venezuela. Por su parte, los devotos manifestaron que su fe por el médico de los pobres está más firme que nunca. Aquí estoy pegada a él porque mi mamá se me cayó y tiene una fractura de cadera y solamente sé yo que por medio de Dios él me la va a levantar de la cama. Para ser devoto de José Gregorio Hernández lo que hay que tener es fe, fe cristiana, fe para que así puedas pedir con una gran devoción. Que me haga otro milagro que lo estoy esperando. ¿Qué otro milagro quiero? Que me van a operar de este juevesito y no quiero que me operen. Y si me operan, que sale. A propósito de cumplirse este jueves 34 años de haber sido declarado como el venerable doctor José Gregorio Hernández, el monseñor destacó que solicitaron al arquidiócesis conceder indulgencias plenarias y acercar así la misericordia de Dios a todos los que necesiten de ella. El monseñor Tulio Ramírez Padilla informó que el sábado 4 de abril reanudarán la ruta del doctor José Gregorio Hernández con la presencia del cardenal Baltasar Porras. Desde la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, Nelcio Oviedo, Noticiero, Buena Visión. En Estados Unidos, los siete legisladores que harán de fiscales en el juicio político al presidente Donald Trump le dieron ante el Senado los cargos que le imputan al mandatario. Adam Schiff, el fiscal en jefe para este proceso, fue el encargado de leer los cargos políticos en los cuales nombraron abuso de poder y obstrucción al Congreso. Especificaron que el mandatario Donald Trump abusó de los poderes de la presidencia y usando su alto cargo solicitó la injerencia del gobierno de Ucrania en las elecciones presidenciales de 2020. Asimismo, indicaron que sin motivo o excusa legal, el mandatario ordenó a agencias, oficinas y funcionarios del brazo ejecutivo no cumplir con las citaciones del Congreso a posibles testigos para que declararan. Se tiene previsto que el proceso de impeachment comience el próximo martes, cuyo Senado es de mayoría republicana y donde se precisan de una mayoría de dos tercios para destituir al presidente norteamericano. Hacemos nuestra primera pausa en su Noticiero Benevisión. Amigos, quédense con nosotros. Ya venimos con más información. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreció un balance del sector productivo durante el año 2019 y presentó los planes en materia agroalimentaria para este 2020. Durante la jornada de trabajo, el jefe de Estado profundizó las estrategias y planes a cumplir. Resaltó que los mismos tienen como objetivo fortalecer y reimpulsar el nuevo esquema productivo nacional. Necesitamos una economía que produzca todos los alimentos del país, empezando por los CLAT, ministro Leal Tellería, sueño y trabajo porque este año 2020 produzcamos el 100% de los CLAT en Venezuela, producción nacional en el campo venezolano, en la tierra venezolana, con las manos venezolanas, 100% CLAT. Es contigo, Castro Soteldo. Es contigo, Leal Tellería. 100% CLAT de calidad, con sus 24 productos. No me los disminuyan. No me disminuyan los CLAT. El Parlamento Europeo reiteró su reconocimiento a Juan Guaidó. La Eurocámara aprobó una resolución que contó con el apoyo de 471 diputados, el rechazo de 101 y 103 extensiones, en la que reiteró que apoya y reconoce a Juan Guaidó al tiempo que condenó que se impidiera su ingreso al Palacio Federal Legislativo el pasado 5 de enero. Y la Asamblea Nacional Constituyente rechazó lo que califica como una nueva agresión del Parlamento Europeo contra las instituciones independientes, libres y democráticas de Venezuela. En un comunicado, la instancia considera como una ofensiva inmoral e injerencista el pronunciamiento del Parlamento Europeo que, según la Asamblea Nacional Constituyente, tiene como objetivo desestabilizar la nación y generar estado de guerra con catastróficas consecuencias para los venezolanos. Señala que la posición del Parlamento Europeo viola el derecho internacional que contempla la autodeterminación democrática del pueblo venezolano que ha participado en 25 elecciones libres, universales, directas y secretas en los últimos 20 años. Para la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento Europeo, lejos de atender los reclamos de sus pueblos, obedece a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Recuerda que son los venezolanos, sin tutelaje alguno, quienes determinarán su camino con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dispuesta a defender la integridad nacional e institucional. Representantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB fijaron posición sobre las venideras elecciones en esa casa de estudios. Andrés Díaz nos amplía la información. Los estudiantes entregaron un oficio ante la Comisión Electoral Universitaria para coordinar fechas de las futuras elecciones de sus autoridades. Aunado a eso, estamos realizando una solicitud a la Comisión Electoral bajo la intención y la voluntad de esta federación de generar un cronograma electoral para las elecciones profesorales y autoridades que también cumplen con su periodo vencido. De igual forma, propusieron una ruta electoral que inicie en el mes de febrero. Nosotros hoy estamos con la Comisión Electoral solicitando que se dé un calendario de elecciones progresivas en la que comienza en febrero con las elecciones de los egresados y va a determinar que se debe este año un proceso electoral que renueve las autoridades que tanto hace falta una renovación de autoridades en nuestra universidad. Estudiantes puntualizaron que tienen más de ocho años sin renovar las autoridades del Consejo Rectoral. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. El protector del Estado Mérida, Jason Guzmán, informó que serán sancionados los transportistas que no cumplan con las tarifas del pasaje urbano establecidas en caseta oficial. Guzmán aseguró que no depende de un sindicato decretar aumento en las tarifas. Bueno, ya hemos pedido a la Cámara Municipal que asuma la vocería y la beligerancia de sancionar a quienes no cumplan con lo que está establecido en la Gaceta ni cumplan con las leyes. Está claramente establecido cuáles son las competencias de la municipalidad. No son competencias de un sindicato decretar unilateralmente los aumentos de pasaje sin hacer la consulta con el pueblo, sin haber hecho los procedimientos y a la alcaldía del municipio Libertador también que asuma su competencia en materia del transporte público. Asimismo, indicó que a través de la Defensoría del Pueblo tomarán acciones jurídicas ilegales contra el presidente del Sindicato de Transportes de Mérida por aplicar aumentos sin consultar a los organismos competentes. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que durante el pasado mes de diciembre se registró un aumento en la cifra de los denominados presos políticos. Romero aseveró que solo en diciembre se generaron 22 nuevas detenciones y tres nuevos presos políticos. Afirmó que cerró el año con 388 presos políticos y al día de hoy hay 392. Destacó que se sigue produciendo el efecto puerta giratoria. Mientras se excarcelan, algunos se detienen a otros. El director del Foro Penal dijo que las excarcelaciones anunciadas en enero solo se verificaron siete y no eran detenidos por motivos políticos. El viceministro para temas multilaterales de Venezuela, Alexander Llanes, se reunió con el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas, Peter Grochman, con el propósito de ofrecer un balance sobre la gestión de 2019 y las metas planteadas para este año 2020. Hemos conversado con el coordinador residente, Peter Grochman, de Naciones Unidas sobre este trabajo, sobre este desempeño. Hemos visto los logros y los desafíos. Y hemos también evaluado las perspectivas para el año 2020 de las agencias de Naciones Unidas en el marco de los proyectos de desarrollo que tiene Naciones Unidas en Venezuela y de la cooperación humanitaria. Hemos extendido el agradecimiento del canciller Jorge Arriaza por el trabajo que han venido desempeñando y hemos establecido nuevas líneas de coordinación y cooperación para incrementar la efectividad del trabajo durante el año 2020. Pescadores del Estado Nueva Esparta rechazan el condicionamiento del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos para el SARPE de Pargomero en la entidad. María Marcano con la información. El presidente de la Asociación de Pescadores dijo que la mayoría de los barcos están varados porque desde el diciembre pasado se le vencieron los permisos para radio y para su renovación. Añaden que el INEA está exigiendo la instalación de un equipo denominado ICE, referido a la seguridad en alta mar, que tiene un costo que supera los 1.700 dólares. De verdad, nosotros no nos estamos negando a los equipos. Hay muchas embarcaciones que ya tienen los equipos las cuales seguimos parados porque no nos han dado lo que es el permiso de radio que está vencido. Todas las embarcaciones tienen los permisos de radio vencidos porque vencieron el 31 de diciembre. Hasta la fecha nos pidieron que si teníamos el ICE nos daban el permiso de radio. Aunque ellos mismos pudieran instalar el referido equipo en sus barcos, el INEA los obliga a que sea un perito del instituto quien lo haga y el costo de la instalación supera el del propio aparato. Aunque la medida está fijada en una providencia, los pescadores esperan que por lo menos se les dé una prórroga de seis meses para lograr los recursos y adquirir el equipo. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Benevisión. La gobernadora del estado de Monagas, Yelitze Santaella, aseveró que se requieren 23 bombas para el tema de captación y distribución del agua en la entidad. Alexis Abreu con los detalles. Santaella manifestó que se está haciendo un gran esfuerzo conjuntamente con el gobierno nacional para la aprobación de 16 bombas y así ser activada la planta potabilizadora en un 100%. En la actualidad solamente tenemos operando en esta planta aproximadamente unos 7 equipos. Significa que tenemos que hacer un gran esfuerzo para la adquisición de un Acer 16 bombas que nos permita 100%. Asimismo, indicó que se está trabajando en la construcción de las bombas para la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche que tendrá una duración de aproximadamente 20 semanas, por la cual hizo un llamado a la población a mantener la calma y a tomar las previsiones ante esta situación. Demora de 18 a 20 semanas. Lo que es la construcción, por eso no se construye en Venezuela. Debe adquirirse en otros países. En otro tema, la gobernadora del estado de Monagas, Yelitze Santaella, expresó que se han atendido a más de 173 personas en el hospital Manuel Núñez Tobar de la ciudad de Maturín, enfatizó que en el año 2020 continuarán con las operaciones quirúrgicas. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Más de 1.500 transportistas del sur del estado Bolívar denunciaron fallas en el suministro de gasolina en la entidad, por lo que decidieron demorar intencionalmente sus servicios. Enderson Pérez con la información. Aseguran que los destinos para Guasipati, Tumeremo y Santelena de Guairén se han visto afectados por la reducción de litros del hidrocarburo. Señalan que para llegar a esta zona, por lo menos deben contar con 70 litros de combustible. Estamos de acuerdo que una persona que lleve un exceso de gasolina sea sancionada a nuestro transportista. El transportista anda debidamente identificado, tiene su fanal. Los transportistas señalaron que debido a esta situación solo laboran tres días a la semana porque de resto permanecen en una cola. Nosotros estamos trabajando cada tres días y depende de la fluidez de la cola de combustible porque aquí en el estado de Bolívar se maneja por numeración de placas. Me dirijo desde aquí de Puerto Ordá a la población de Santelena. Tengo que pasar una semana para poder sacarle el combustible al vehículo para poder trasladarme a Santelena. Los trabajadores del volante también exigieron el respeto de las autoridades en las diferentes alcabalas de la ciudad. Desde el estado de Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. La Comisión de la Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente realizó una sesión en homenaje al líder chavista asesinado Robert Serra por su natalicio número 33. Liz Flores estuvo allí y nos trae toda la información. Los movimientos juveniles e integrantes de la misión Robert Serra acudieron a la sede del Poder Plenipotenciario. Allí acompañaron a Zuley Aguirre, madre de Robert Serra, su padre y su hermano, el constituyente Oliver Guzmán. Y a nuestra querida madre, madre de todos. Hemos conversado mucho estos días de reflexión y los mensajes que da ella es de seguir, de resistir, pero nunca apagar la llamada de Robert. Por acción de la derecha internacional y nacional nos lo robaron físicamente, pero que hoy se demuestra cómo sigue vivo dentro del espíritu, dentro de la conciencia, dentro del corazón y sobre todo dentro de la acción de la juventud venezolana. Y por eso se plenó de juventud el Palacio Federal Legislativo. Mandado a asesinar por la lidarquía colombiana y en conspiración también con el gobierno de Colombia. Así que para nosotros es importante decir que el homenaje que le hacemos a Robert Serra también tiene expresión en la unidad de toda la juventud venezolana, en el trabajo, en el estudio, en la incorporación al aparato productivo nacional, en la lealtad al presidente Nicolás Maduro al legado del comandante Chávez. El ministro Pedro Infante exhortó a todos los jóvenes del país a darle prioridad al estudio y a que se incorporen al aparato productivo nacional para así impulsar la economía y alcanzar mayores niveles de prosperidad y bienestar para la población. Desde la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, Liz Flores, Noticiero Benevisión. Según el ex embajador de Venezuela en la India, Walter Márquez, la ONU debe enviar una comisión urgente a la frontera con Colombia para investigar y documentar las muertes y desapariciones forzosas por acción de grupos al margen de la ley. Mariné Glot nos reporta. Walter Márquez destacó que se han registrado más de 4.500.000 desplazamientos forzosos en el eje limítrofe. Informó que este mes se adelantan reuniones de trabajo con fuentes vivas de la frontera para levantar un informe de la criminalidad y elevarlo a instancias internacionales. Y le estamos pidiendo a la señora Bachelet que envíe una comisión de funcionarios de la alta comisionería para que indaguen documentos estos casos a fin de ser remitidos tanto a la ONU como a la Corte Penal Internacional. Según estudios de campo realizados en la frontera con Colombia de persistir la situación económica y social en el país, al cierre del 2020, la cifra de desplazamientos forzosos podría aumentar a unos 6.500.000 ciudadanos. En Táchira, Marineglot. Noticiero, Benevisión. Con el fin de desarrollar y promover el turismo en el municipio fronterizo Catatumbo del estado Zulia, las autoridades municipales diseñan planes para el disfrute de las riquezas y fenómenos naturales, entre ellos el relámpago del Catatumbo. José Leonardo Nava nos amplía los detalles. El alcalde del municipio Catatumbo, Wilmer Ariza, informó que próximamente instalarán un conjunto de plantas eléctricas en el pueblo pesquero de Ologá, además de equipos para la distribución de agua potable en los palafitos y convertir el lugar en la ruta del relámpago. Ya tenemos conversaciones con la gente de Benetur, con nuestro operador turístico, con el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, con incluso un privado, que es la cadena de hoteles Tivisay, para que nosotros podamos hacer inversiones conjuntas y tener la oportunidad y la capacidad de recibir acá encontrados a turistas de todo el mundo y poderlos movilizar vía río Catatumbo a la laguna de Ologá. Reconocido por la NASA y los Récord Guinness como el lugar de mayor concentración de relámpagos del mundo y donde habitan al menos 50 familias sobre el lago de Maracaibo, la población de Ologá espera seguir recibiendo turistas, no solo nacionales, sino extranjeros. Bueno, hay veces que sale temprano, hay veces como sale a medianoche, pero en la tarde o a medianoche es espectacular cuando se ve, cuando tiene el relámpago que se ve, cuando está la noche oscura, que sale el relámpago, o sea, es muy bonito. Ven a ver la tarita de los caños, de ahí uno nos va para las cruces, para el estrecho, y de ahí va uno para Congo también, que hace el recorrido, de ahí nos metemos por una lagunita que se llama El Amor. En un recorrido de 60 kilómetros por aguas del río Catatumbo y el lago de Maracaibo, en un viaje de aproximadamente dos horas, propios visitantes podrán disfrutar de estos espacios que forman parte del Parque Nacional Ciénaga de Juan Manuel. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Nueva pausa, al regreso nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Quédense con nosotros. Amigos, de inmediato revisamos lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos. Donde el Senado aprobó el nuevo tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos y también Canadá. Con 89 votos a favor y 10 en contra, el Senado estadounidense se sumó a la Cámara de Representantes que ya había dado su visto bueno en diciembre al pacto. El acuerdo solo requiere ahora de la firma del presidente Donald Trump, así como la ratificación por parte del Parlamento de Canadá, ya que las autoridades mexicanas le dieron su visto bueno en junio de 2019. El T-MEX es fruto de un proceso de renegociación del antiguo tratado de libre comercio de América del Norte. El mismo se consideraba obsoleto. Mientras que en el nuevo texto se atienden las exigencias de los principales sindicatos del país, así como también las garantías de aplicación de los estándares medioambientales y laborales de los países firmantes, quienes han catalogado este nuevo paso como una victoria para los trabajadores. En Rusia, el presidente Vladimir Putin firmó este jueves el decreto donde se formaliza el nombramiento de Mikhail Mishustin como nuevo primer ministro del país. Mishustin fue propuesto por Putin y recibió este jueves el respaldo de 383 parlamentarios de la Duma del Estado o Cámara Baja. Este economista de 53 años a partir de hoy se convierte en el decimotercer primer ministro de la historia de la Federación Rusa desde 1991 y sucede a Dmitri Medvedev quien presentó su dimisión este miércoles debido a las reformas constitucionales anunciadas por el mandatario ruso. En Chile, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública, el 67% de la población está a favor de una nueva constitución mientras que un 13% rechaza dicha opción. Asimismo, un 56% de los encuestados considera que una nueva carta magna ayudará a resolver los problemas de Chile. En cuanto a la forma en la que debería ser redactada la constitución, el 44% manifiesta que quiere una convención con miembros electos mientras que el 37% prefiere un órgano mixto que incluya a ciudadanos electos y a parlamentarios. El sondeo fue realizado entre los pasados 28 de noviembre de 2019 y 6 de enero de 2020. En Ecuador, el canciller José Valencia calificó de subjetiva la valoración de un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que señalan que se ha hecho uso excesivo de la fuerza pública en las protestas ocurridas en este país en el pasado mes de octubre. Valencia expresó que dicho informe no examina el contexto de las manifestaciones ni que haya solo un herido de bala durante dichos eventos. Asimismo, insistió en que la fuerza pública tuvo una gran restricción y cuidado en que los medios empleados sirvieran específicamente para mantener el orden e impedir que se produjeran excesos. En Canadá, el ministro de Asuntos Exteriores Francois Philippe Champagne expresó este jueves que el mundo aún espera respuestas por parte de Irán acerca del derribo accidental de un avión en el que murieron 57 canadienses. Aseguró que no descansarán hasta obtener respuestas a las familias de las víctimas. Champagne, quien presidió este jueves en la reunión del Grupo Internacional de Coordinación y Respuesta para las Familias de las Víctimas del Boeing 737, informó que exigen a Teherán juzgar a los responsables del siniestro e indemnizar a los familiares de los fallecidos. Cerramos nuestro recorrido internacional, pues según el último informe del Foro Económico Mundial, la crisis climática será la principal amenaza para el mundo en los próximos 10 años. El documento advierte que si no se toman acciones urgentes para reparar las divisiones sociales ni se impulsa el crecimiento económico sostenible, los líderes mundiales no podrán abordar sistemáticamente amenazas contra la biodiversidad del planeta. Borges Prende, presidente del FEMM, indicó que el 2020 es el año en el cual los líderes mundiales deberán trabajar con todos los sectores de la sociedad, no solo para el beneficio de corto plazo, sino para abordar decisiones más arraigadas. Por su parte, analistas aseveraron que está creciendo la presión sobre las empresas para emprender acciones que ayuden a abordar la creciente volatilidad climática. Una caravana compuesta por al menos mil migrantes hondureños llegó a Guatemala con el objetivo de poder ingresar este próximo viernes a México. De la Alianza Informativa Latinoamericana, Leslie Sánchez nos trae los detalles. Adelante. Gracias, qué gusto poder informarles desde Chiquimula, específicamente en Esquipula, si es que este grupo de migrantes hondureños que acaba de pasar la frontera ha llegado hasta la casa del migrante ubicada en Esquipulas en la carretera que se conduce hacia la ciudad de Guatemala. La información que se tiene es de que ellos se atravesaron la frontera de Honduras sin utilizar el protocolo necesario y por ello es que la Fuerza de Seguridad de Guatemala los ha custodiado para poderlos pues tomarles los datos. Tomemos en cuenta que ellos tienen el permiso para poder transitar libremente en Guatemala toda vez ellos tengan sus documentos de identificación para poder ser identificados y no ser regresados hasta su país. Además es muy importante también mencionarles que en este lugar hay bastante presencia de la Policía Nacional Civil específicamente de la División de Seguridad de Puertos y Aeropuertos Fronterizos además del Ministerio Público personal también del Ministerio de Salud quienes se encargarán de darle una atención necesaria a estos migrantes en caso ellos lo llegaran a necesitar y por supuesto también personal legal que es por parte de la Casa del Migrante estamos hablando específicamente de abogados quienes nos han informado que se encargarán de darle asesoría legal en caso este grupo de migrantes no tenga todos sus papeles en pie podemos ver entonces como ellos empiezan a desplazarse sobre la carretera el retén ha permanecido ya por un par de horas por parte de las autoridades guatemaltecas ocasionando también algún poco de complicación vehicular no obstante es muy importante mencionarle que si usted se transita por esta zona pues sea un poco paciente debido a que son situaciones que requieren la intervención de las autoridades de Guatemala con esta información yo regreso con ustedes muchísimas gracias Leslie por tu completo reporte tiempo de realizar una nueva pausa así es amigos recuerden venimos con toda la información deportiva amigos iniciamos nuestro recorrido deportivo y lo hacemos con el presidente de la república Nicolás Maduro quien hizo un llamado a elevar los niveles deportivos en todos los planteles educativos del país para esto solicitó un plan especial para mejorar la práctica del voleibol durante el acto de reconocimiento a los integrantes de la selección nacional de voleibol masculino el jefe de estado reconoció la labor de los atletas entrenadores y cuerpo técnico el comité olímpico debemos motivarnos a partir de esta clasificación de Tokio 2020 a darle un apoyo especialísimo a deportes como el voleibol a nivel liceísta porque ahí es donde están sembrados los futuros medallistas de Venezuela en los liceos de Venezuela un plan especial Pedro vamos a fortalecer el deporte liceísta pero yo quiero el plan verlo para meterle los recursos que hace falta para traer fíjate podemos traer muchos especialistas de mediano nivel a nivel del mundo para que mejoren nuestro voleibol a ese nivel que se está sembrando en la actividad el mandatario nacional entregó la orden Francisco de Miranda en su tercera clase a los miembros de la selección masculina tras lograr la clasificación a los juegos olímpicos Tokio 2020 y en más notas deportivas les contamos que el colombiano Jonathan Restrepo conquistó la quinta etapa de la Vuelta al Táchira en un recorrido de 106,7 kilómetros entre San Juan de Colón y Borota esta es la segunda vez que Restrepo gana en esta edición pues el pedalista de 25 años triunfó el pasado martes en el tercer capítulo de esta competencia con un tiempo de 3 horas 28 minutos y 57 segundos en un circuito la pelea por el liderato la disputaron Restrepo y Jonathan Camargo en el ascenso a la población Borota pero el representante de Landroni trabajó muy bien los tiempos con la ayuda de su compatriota y compañero de escuadra Daniel Muñoz que terminó de tercero este viernes será la sexta etapa y se disputará el contrarreloj en San Cristóbal con un recorrido de 16,1 kilómetros la misma iniciará desde el monumento a San Sebastián en la quinta avenida y culminará en la plaza Bolívar de Palmira cerramos con notas del fútbol tenemos que este jueves el equipo de Roma venció al Parma en la Copa Italia con un doblete de Lorenzo Pellegrini a los 4 y 31 minutos de la parte final el conjunto de la capital italiana se llevó el duelo de octavos de final que dejó un resultado de dos goles por cero Amigos nueva pausa al regreso Estrenos y Estrellas quédense allí Amigos comenzamos las noticias de Estrenos y Estrellas con el regreso musical de Demi Lovato la artista estadounidense está cumpliendo su palabra y vuelve a los escenarios musicales después de su rehabilitación este jueves anunció que será la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos en el Super Bowl la final de la temporada de fútbol americano que se celebrará el 2 de febrero en Miami Demi aseguró que la próxima vez que la vean será cantando así mismo se conoció que formará parte de las actuaciones de los Grammy 2020 se mantiene la polémica real Meghan y Harry retoman sus compromisos Markle apareció en un evento realizando labor social en el centro de mujeres de Vancouver trascendió que la esposa de Harry visitó el lugar para discutir temas que afectan a las mujeres en la comunidad una actividad ajena a la corona ella lució relajada y sin protocolos por su parte el príncipe Harry hizo su tradicional aparición en el sorteo de la Copa del Mundo de la Liga de Rugby de 2021 celebrado en el Palacio Real Gustavo Dudamel estará al frente de la Filarmónica de Los Ángeles hasta el 2026 se trata de su tercera prórroga y además le suma el título de director artístico el presidente de la Filarmónica aseguró que se completó un año centenario asombrosamente exitoso Dudamel agradeció la noticia y recordó el legado tras una década como director de la institución musical reiteró que tiene muchas expectativas y energía para iniciar el próximo capítulo de esa asociación artística y finalizamos con el nuevo promocional de Ricardo Montaner Te Adoraré esta canción todo quedó en familia el tema pertenece a su último álbum titulado Montaner y fue compuesto por Ricardo junto a sus hijos Mau y Ricky fuera posible y el silencio fuera un cuerpo tangible si el final fuera el principio para mí si este amor fuera imposible un deseo un delirio intangible viviría en la rutina de vivir si para mí amarte me costará todo bien amigos y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión noticiero Benevisión canal 4 reporta y ustedes deciden como siempre gracias por acompañarnos Gracias por ver el video